Queridos amigos televidentes, estamos en estos momentos acá en las intersecciones junto a lo que es el Parque a la Madre de Puerto López donde podemos apreciar los feligreses católicos listos para preparar el Domingo de Ramo para vivir esta celebración cristiana. Y a propósito de esto, una de las cosas que se ha estado programando es de que se mantenga, se conserve una de las especies que tradicionalmente se han ido utilizando, pero que a través de esta administración municipal se está dando una alternativa. Para conversar sobre este tema, tenemos aquí al ingeniero Robert Quijijimero. Don Robert, sobre esta alternativa, a ver si destacamos en qué consiste precisamente para celebrar este Domingo de Ramos. Muy buenos días, Tony, muy buenos días, ciudadanía del Cantón Puerto López. Sí, es nuestra primera vez como municipio que hacemos el aporte en la entrega de Ramos para este tradicional Domingo de Ramos de Semana Santa de manera gratuita. Para nosotros es una satisfacción enorme, así mismo como para el señor alcalde, el concejal, todos quienes hacemos el municipio, porque estamos armonizando, haciendo un aporte social. La gente lo ha acogido de muy buenas maneras. Y esto es como una medida, usted bien lo decía, que en esta época se da la extracción masiva de la palma de cera. Es una especie que está en peligro de extinción. Entonces, nosotros como profesionales, con ayuda también del Consejo Provincial, hemos tomado esta medida como alternativa para suplantar esta especie y hacer la entrega de los ramos. ¿Cuál es la especie que se está entregando a las filigresas? El nombre de la especie es Luquín de bambú. Luquín de bambú. ¿Cuántos de estos ramitos, se puede decir, se está entregando aquí a la población? Bueno, se están entregando un total de 1.050 ramos. Aquí en Puerto López, pues de acuerdo a la coordinación que se llevó con el párroco de la localidad, pues se llegó a determinar que acuden más o menos un aproximado de 600 feligreses, ¿no? Entonces, 600 ramos están siendo entregados ahora, como ustedes lo pueden notar. 250 van a ser entregados en la parroquia Machalilla y 300 en la parroquia... Perdón, 250 en San Lanco y 300 en Machalilla. Correcto. Entonces, aquí está el informe. ¿Cómo ha visto la participación, ingeniero Robert Quijije, de la ciudadanía, de los feligreses? Como decíamos, es una opción, una alternativa, y que nos permite a la vez cuidar la naturaleza, especialmente conservar la palma de cena. Exacto. Bueno, como yo le manifestaba, pues este es un acto que se lo da cada año, pues de manera tradicional. La gente, pues, con mucha fe acude a este evento, que es muy significativo, pues. Y la perspectiva para ellos es muy buena, ¿no? El aporte también que está haciendo el municipio, pues ellos lo han tomado también como de muy buena manera. Muchas gracias. Este es el informe que estamos haciendo, a ver si de pronto nos ayuda alguno de los participantes. La señora, ¿el nombre suyo es? Yo me llamo Clemencia González Pincai. Ya recibí el ramito. ¿Cómo ves esta opción? Como una manera también de conservar la palma de cena y damos una opción. Bien, claro, eso está muy bien. Nosotros agradecemos a todos los que nos ayudan también, porque la verdad es que hay veces uno no tiene el dinero para comprar los ramos, pero al final, ya que se ha ofrecido de que nos regalan, pues nosotros damos muchas gracias a todos los dirigentes de que están. Usted asiste todos los domingos de ramos, ¿no? Yo sí, todos los domingos, no solo de ramos, voy a la iglesia. Ya. Sí. Muchas gracias, muchísimas gracias. De aquí nos vamos, señora María, señora María, viviendo este domingo de ramos, ¿no? Sí. Viviendo a Fee, ¿cómo le parece la opción que da aquí en el municipio de esta nueva especie para conservar la palma de cena? Algo muy bueno, ¿por qué? Porque de aquí son los ramos de que no estamos perjudicando al medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí el Padre nos va a bendecir los ramos acá en la iglesia, y para que esto, año a año, tampoco no se pierda esta fe, que siga año a año aumentando esta gran fe hacia Dios. Sabemos de que en esto celebramos la, o sea, conmemoramos penosamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, señora María Lucas Mite. Informe que hacemos, de aquí nos vamos hasta la iglesia, donde continuará la celebración del domingo de ramos, acá en la ciudad de Puerto López. Con imágenes de Silvio Miro, les informo para ustedes, Tony Quijije.